El patinaje era un deporte absolutamente desconocido por todos y seguido por nadie. Y ahora el patinaje es un deporte conocido por todos y seguido por mucha gente. Muy bien, muy bien, Javi. Nunca, jamás podremos devolverle, retornarle a Javi lo que él ha hecho por el patinaje. Eso es absolutamente imposible.